Y cuando faltan 15 minutos para las 5 de la tarde, lo prometido, está con nosotros el doctor Félix Crouse, nuevo titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Hola Ale, muy bien. Es de las primeras, no, la primera, ¿acaso? Lo que pasa es que él tiene un programa de radio. Claro, técnicamente. ¿Es la primera entrevista que das desde que asumiste? No, esta mañana arranqué porque, bueno, el reportaje del presidente de ayer con Majul, que tuvo una mención, viste, así como bastante intensa, hizo crecer la demanda de nuevo. Ah, bien. Y bueno, así que decidí arrancar, yo estaba esperando asumir, porque no estoy técnicamente designado, técnicamente no estoy designado, y bueno, prefería esperar un poco más, pero como esto viene demorado, tampoco quiero ser Melindio Solari, viste. ¿La parafraseaste a tu antecesora, Laura Alonso, con esa cita? ¿Técnicamente? No, me salió así, pero vos viste que hay cosas que circulan en el inconsciente que... Lo sé, lo sé. Sí. ¿Es una ventaja ser abogado para ser jefe de la Oficina Anticorrupción o no? Es indistinto. Bueno, era un requisito por lo pronto, ¿no? Y volvió a ser un requisito. Entender el Estado es entender mucho el derecho. No, no alcanza, desde luego, con el derecho para entender el Estado, ni mucho menos para gestionar. Pero es importante porque la capacidad de representarse jurídicamente del Estado, que es la representación jurídica y política, al fin y al cabo, de la nación, bajo una forma de organización, es entender cómo funcionan los distintos estamentos y departamentos, los circuitos administrativos, las responsabilidades, los deberes. Si vos tenés que juzgar cuáles son los deberes y cuáles son las transgresiones administrativas, penales, reglamentarias, épicas de alguien, tenés que entender cómo funciona el mundo de las normas. Y esto es un asunto de los abogados, ¿no? Y mucho más para una oficina de esta naturaleza, que tiene un costado interno, una suerte de auditoría interna, donde hay una primera mirada muy, digamos, muy próxima de las conductas de los funcionarios públicos, que también hay una mirada hacia afuera cuando hay que litigar o denunciar. Así que a mí me parece que es un requisito imprescindible. Para hacer bien el trabajo no alcanza, de luego, pero es imprescindible, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que vas a hacer vos, pero no puedo evitar, porque tuvo muy alto perfil tu antecesora, ¿no? Como en estos años, Laura fue uno de los personajes fuertes del gobierno que aparecía ahí, si bien no ocupaba un lugar de gestión, un lugar ejecutivo deliberado, sino que estaba en un órgano de control. Pero vos, ¿cómo juzgás, cómo diagnosticás la tarea de quien te antecedió? No, mira, yo me autoimpuse no hacer evaluaciones sobre esto. Obviamente, llegaré, evaluaré lo que me encuentro, porque es la transición natural de una oficina frente a las nuevas autoridades, una oficina que tiene 200 empleados, digo, es un ministerio. De hecho, el rango que tiene ahora se equipara, un ministerio pequeño, pero un ministerio. Se equipara, digo, a la misión que tiene. Y la verdad es que no soy yo el que tiene que hacer una evaluación sobre esa gestión. Por supuesto, yo tendré que hacer un inventario, digamos, de la tarea, una primera mirada sobre el personal, si han habido algunas picardías, como a veces suele haber en el Estado, ¿viste? Algún directivo que se proletariza, otro que se esconde atrás de las cortinas, esas cosas. Salario, ¿viste? Pero bueno, ojalá esto no haya sucedido. Y después cada uno tendrá la evaluación de la gestión de la licenciada Alonso que le parezca. Bueno, una de las cosas que se le cuestiona mucho a Laura Alonso es que todo lo que investigó fue referido al gobierno anterior. Y la primera pregunta, entonces, ya de cara a tu gestión, es, vos vas a tener el foco puesto ahí, vas a dividir esfuerzos, y vas a tener una división pensando en lo que hace el gobierno actual. En principio, como plan de tarea, como plan de gestión, ¿cómo lo pensás eso? Grandes trazos, por supuesto, todavía no desembarqué, no tengo un diagnóstico de la situación, pero las grandes líneas que es lo que hablábamos con el presidente cuando él me convocó, me explicaba qué idea tenía de esta oficina, porque bueno, en términos abstractos, tal como la oficina estaba montada, no es un cargo muy apetecible, ¿verdad? Para nadie, todo el mundo, tuvimos una larga charla, muy franca, eso nos entendemos rápido, los dos somos abogados, digamos, tenemos una mirada crítica sobre el Estado y sobre la justicia, y en este sentido, él entiende que hay un solapamiento entre las funciones de investigación de los fiscales, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de la Oficina Anticorrupción, está inclusive en la primera norma que la crea, ya por fines de los 90, durante el gobierno de la Alianza, ya esto está medio establecido en la propia norma, y nosotros creemos que son los fiscales los que tienen que hacer las investigaciones, digamos, la Oficina Anticorrupción sí tiene una posición privilegiada dentro del Estado, que es no sólo para detectar y conseguir la información dentro de la capilaridad de los, digamos, los meandros del Estado, sino que además también tiene recursos administrativos de detección temprana, derivado de las declaraciones juradas y de las denuncias que pueda recibir. Apostamos a tener una mirada muy atenta sobre la información, ser productivos en eso, hacer buenas denuncias, colaborar luego con los investigadores, pero los investigadores son los fiscales. La función de querella que tiene la Oficina Anticorrupción es una de las tantas hipertrofias que viene recibiendo la figura del querellante desde hace muchos años en Argentina. Cuando digo muchos años, digo desde el gobierno menemista. ¿En qué sentido hipertrofia? Y que muchos organismos del Estado empiezan a adquirir la figura del querellante, que no está pensada para que el Estado quede representado, el Estado queda representado siempre en la figura del Ministerio Público, que representa la sociedad, y eventualmente la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el cuerpo abogado del Estado. Pero bueno, han ingresado un montón de otras oficinas. ¿Vos decís, no debería querellar la Oficina Anticorrupción? El Estado no debería tener tantas representaciones diversas, debería ejercer la pretensión de su interés de un modo más ordenado, más coherente, y nosotros pensamos tener una presencia de querellantes en los casos que institucionalmente merezcan un seguimiento y un control desde adentro de la causa. Ser querellante te abre la puerta para estar adentro de una investigación, quita el secreto, salvo que el juez lo establezca expresamente, quita el secreto del sumario, que no existe nunca solo para los fiscales, y nos permite mirar qué está pasando, como para ver si algún fiscal duerme, por ejemplo, o hace algo que no nos parece oportuno. Pero nuestra idea en este sentido es bajarle mucho el perfil al área de investigaciones y denuncias, y juicios y litigios, y consolidar el área de prevención. Porque yo sé a dónde vas, digamos, y entiendo la inquietud, pero completo la idea nada más. Y darle absoluta independencia a los abogados que están trabajando ahora en los juicios en curso, para que ellos tienen una estrategia, una teoría del caso, como se llama, ya trazada en los juicios que tienen en curso, y tienen sus responsabilidades, su prestigio profesional y actuación. Pero entonces vos garantizás que son los mismos abogados que están de planta en la Oficina Anticorrupción los que van a seguir, por ejemplo, el juicio contra Cristina Guillen, que ahora es vicepresidente. No sé quiénes sean, ni sé quiénes son, no tengo la más pálida idea de quiénes son, seguirán haciendo su trabajo, son los abogados, han sido designados, el juicio está en curso. Ustedes no se van a apartar como Oficina Anticorrupción de esos casos. No, en absoluto. Bien, estamos hablando con Félix Crows, que es el nuevo jefe de la Oficina Anticorrupción, lo acaba de designar el viernes Alberto Fernández. ¿Cómo distinguís esto que vos decías, enfocarnos más en la información, pero si algún tema lo requiere ser creyente? ¿Podés dar un ejemplo? ¿Cómo harías esa distinción? Y habría que verlo caso por caso. Imagínate, por ejemplo, vos tenés una denuncia de algún hecho de corrupción. No, yo te lo doy. Dale, dámelo vos. Ahora, por ejemplo, salió la ley de Mendoza, esta ley que retoca la ley que protegía el agua de los tóxicos de la minería. Aparece una denuncia anónima de que alguien fue al nuevo secretario de minería, un lobista de las mineras, y le dio guita para que presione a los legisladores del Frente de Todos, o en Mendoza, para que apoyen esta ley que proponía Cambiemos. Entonces la ley salió. Alguien llega a la Oficina Anticorrupción y te da un papel que dice, che, el lobby minero le... Bueno, hay que hacer una denuncia, hay que hacer una investigación preliminar, hay que seguir trabajando para reunir más pruebas para contribuir en esa investigación, si es que hay posibilidad de conseguirla. Y ese es un caso que, tal como vos lo planteás en hipótesis, dada la jerarquía del funcionario involucrado y dada la trascendencia social del caso involucrado, merecería estar ahí para hacer un seguimiento del caso, claro. Y lo que vos preguntás, Noe, es... ¿En qué casos no harías el seguimiento? ¿En cuáles siguen? Si hay ministros involucrados, vos decís, ¿qué harías? Claro, pero vos imaginate que una oficina que tiene incumbencias en temas de lo que se llama corrupción, que es una gran generalización, digamos, que es un delito contra la administración pública de distinta entidad, delito contra la administración pública de distinta entidad, y un delito contra la administración pública puede ser un cohecho al policía de la esquina, Dios, no es libre, eso no sucede, digamos, para que, no sé, conceda algún tipo de permiso incorrecto, digamos, bueno, eso es un asunto que no debe suceder, pero que no tiene trascendencia como para movilizar una oficina específica que tiene otras políticas más macro, ¿no? Uno de los temas con tu antecesora fue que en algún momento declaró que estaba enamorada del presidente Mauricio Macri, ayer Alberto, intentando decir que vos vas a tener independencia en tu gestión, dijo, por suerte no está enamorado de mí, pero sabrás comprender que hay ahí un punto, hay ahí un tema de atención, de interés, porque vos estás consustanciado con las ideas de este gobierno. ¿Cómo podés garantizar o de qué manera podés encarar esta... Sí, es comprensible, digamos, la Oficina Anticorrupción tiene mucho en autonomía con este decreto, todos la vienen proclamando, nadie la hizo, se puede ir mucho más allá, digo, yo creo que es una institución que todavía no terminó de fraguar su fisonomía institucional, es muy joven en términos históricos, y me parece que este ha sido un paso muy importante, es una instancia equiparada al ministerio, que como tal cuelga de la presidencia de la nación, pero el presidente resignó las facultades constitucionales de tener una relación jerárquica respecto de ese secretario ministro, y el personal depende del ministerio de justicia, porque de algún lado tiene que depender, es un tema de practicidad burocrática, digamos, está encuadrado allí, en ese arreglado del presupuesto está, que además no vamos a tener por lo menos por 180 días presupuesto nuevo, de ahí hay que pagarle los sueldos, ahí está, bueno, toda la situación de revista del personal. Eso es, a mi modo de ver, un gran paso, si el presidente se autolimita en este sentido, tanto la designación como la remoción, como la remoción implicaría una atención social y política más intensa que en otro caso. Por supuesto que esto no garantiza todo, y que las condiciones de posibilidad han mejorado, pero que no son infalibles, porque nunca son infalibles. Mejores condiciones de autonomía que la de los fiscales y los jueces no hay en la Constitución, están consagrados, y ya vemos cómo funciona la cosa. La otra, digamos, a mi modo de ver, la otra garantía, perdónenme la petulancia, a mí me defiende mi biografía. Digamos, en este sentido, la impronta personal de los funcionarios y lo que queremos defender en nuestra propia historia, nuestro propio prestigio personal, familiar y social, es un dato, a algunos esas cosas nos importan. Pero a la gente que por ahí o no le importa o cree que vos te podrías cagar en eso, ¿no habría sido más, para ellos, más tajante, para disipar sus dudas, poner a alguien de la oposición como reclamaban? Y para ellos seguro que sí. ¿Y vos qué crees? Yo creo que me eligió a mí el presidente. No, no, pero ¿qué crees respecto de esa disyuntiva de elegir un opositor o un oficialista para la Oficina Anticorrupción? ¿Es una taradez? No, 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 de ninguna manera creo que es una taradez. Digamos, este es un tema que está en debate. Lo que digo es, la Oficina Anticorrupción es una instancia equiparable, creo yo, a la auditoría interna en una organización. Y es razonable que el presidente elija a una persona de su confianza o que le parece idóneo para ese cargo. Al fin y al cabo, yo con el presidente conversé cinco o seis veces en la vida, digamos. Eso fue todo y por circunstancias azarosas. ¿No tenías relación previa de amistad? No, no, ni mucho menos. Sí, bueno, vos sabés, el presidente es un hombre muy accesible, muy coloquial. Me encontré en los canales de televisión y charlamos largo y alguna vez acordamos un almuerzo en el que nos desencontramos y eso fue todo, eso fue toda la relación. Ahora, digo, la... Esta escena de auditoría interna me parece que requiere que el auditor sea una persona elegida por la propia organización. El Estado tiene otras instancias de auditoría externa, llamémosla así, o el Poder Ejecutivo, mejor dicho, que es la Auditoría General de la Nación y otros organismos de control. Inclusive habría que reverdecer, ¿no? O por lo menos inspeccionar con cuánta intensidad trabajan para articular la tarea, para, insisto, a las políticas, viste, de prevención, de reglas claras, de generar condiciones de imposibilidad o de desaliento de la corrupción. Pero para vos, entonces, el hecho de que ya haya otros organismos como la Auditoría General de la Nación en manos de la oposición, hace innecesario que haya un opositor en la OA. Digo, no me parece que sea un asunto tan dirimente como se lo quiere plantear por algunos. En la OA han habido muchas personas que tenían siempre distintos niveles de afinidad y identificación con el gobierno y que han hecho una tarea que nadie se las ha reprochado. Inclusive, bueno, se discutió mucho sobre el perfil, las misiones de la oficina, pero no sobre las personas que la integraron. Digo, ahí estuvo José Mazzoni, estuvo Daniel Morín, después estuvo Vito Velo, estuvo Fleita, hubieron Manuel Garrido en su momento, primero fue director de investigaciones, hubieron muchísimas personas que las eligió el presidente de la nación, en condiciones de sujeción del Ministerio de Justicia mayor de las que voy a tener yo. En algunos de los casos de corrupción denunciados durante el kirchnerismo posterior, se veía en algunos casos intenciones políticas, por lo menos se denunciaba, incluso se venió mucho el concepto Loffer en el último tiempo. Primero, ¿cuál es tu posición al respecto de esa mirada del movimiento de la justicia en esos casos? Y en segundo lugar, ¿cómo separas la paja del trigo desde la OA? Mira, y eso es, bueno, el final de tu pregunta presenta una de las grandes tragedias, y es que el sistema judicial argentino es tan poco confiable que no sabes cuándo hace justicia ni cuándo hace justicia, ¿no? Y el otro tema es que, a mí me parece que, primero, en la charla que tuve con el presidente de entrada, él fue muy enfático en que no había ninguna intención política de perseguir a nadie, me parece una obviedad, dicho así, pero en el escenario en el que estamos es importante que esto sea explícito, ¿verdad? ¿Para vos el macrismo persiguió? No tengo dudas, sí, es evidente, pero además creo que estaba en el discurso, en su discurso, ¿no? Y después, bueno... ¿Presionó jueces para hacerlo? No, los jueces, más que presionarse, me parece que la mayoría han hecho esto por amor, no por miedo, ¿no? Ahora, bueno, ya se sabe, hay una gran capacidad de reconversión y de victimización, forma parte de la cultura de ese... de esa grey, ¿no? Sí, pero que... Sí, en muchos casos me parece que no hay duda, digamos, el abuso de la detención preventiva, que muchos advertimos cuando se sancionó esta espantosa ley de la delación premiada, no se puede llamar de otro modo. Digo, las razones por las cuales, yo sé que al presidente no le gusta hablar de los fairs, digamos, ni de presos políticos, es comprensible, digamos, él tiene un deber de prudencia, de moderación mayor que tienen otros. Pero para vos sí hubo presos políticos. Yo también tengo deber de moderación, no tantos. Claro, digamos, a ver, cuando uno lee las razones por las que alguno quedó detenido en detención preventiva tanto tiempo, antes de un juicio, bueno, nadie, nadie, no, nadie puede ser abogado, ya no ser juez con esas razones. Y ahí están todos ahora, bueno, tratando de redefinir su perfil, ¿no? La etnografía judicial en algún momento va a contar este extraño fenómeno. ¿Crees que la gente, última, porque se nos fue el tiempo y tenemos que ir ya al noticiero, ¿crees que la gente perdona más o, el noticiero, ¿crees que la gente perdona más o, bueno, le tiene menos asco, menos idea a la corrupción de privados o del corruptor que a la del político o receptor de la coima? Depende, seguramente los empresarios sí. Me parece que la gente es una generalización, que incluye... Bueno, es una abstracción. El electorado, la sociedad civil, la opinión pública. Sí, los corruptores creen lo mismo, sí, creen eso. ¿Y para vos hay, digamos, más generalizada la corrupción privada o empresarial que la pública o estatal? No, son las dos patas del mismo fenómeno. Ahora, el corruptor que no se presente como un extorsionado, porque los costos, digamos, de sacar del mercado o de cartelizarse bajo la forma de la corrupción siempre son menores que la de competir en serio. Vos eso lo sabés mejor que yo. claro. Entonces, que nadie se haga la víctima, ¿no? ¿Ahí estás aludiendo alguna causa en especial? ¿Una charla privada? ¿Algún empresario que se diga, que diga, algún gran empresario, algún mediano empresario que diga, qué barbaridad, gané esta licitación teniendo que poner el 5, el 10? No, lo que sí escuché muchas veces es empezar diciendo tuve que poner guita, tuve que poner guita, tuve que adornar a este, tuve que ganar al otro y yo muchas veces me pregunté, ¿pero en serio tuviste? ¿Te obligaron? ¿O era que querías ganar un negocio? Eso sí lo vi. ¿Y cómo sigue eso después? Y en general el tipo consigue el negocio. Claro, ¿y cómo sigue la respuesta? No, no me animé a entrar Todos contamos la mejor versión de nuestra propia historia. Sí, sí, claro. Para vos los empresarios ocultan eso, esa parte. Yo puedo entender que el que quiere habilitar una remisería en un municipio y no puede arrancar porque tiene que adornar a tantos que se le hace inviable el negocio porque se le consume su capital inicial, sea extorsionado y se le caiga el negocio. No creo que alguien que tiene que gestionar una autopista pueda hablar de ese lugar. Claro. Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. Bueno, ¿viste? Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. En un montón de otras cosas no y sobre todo en cómo hacer asado. Yo soy mucho mejor que vos. yo soy mucho mejor que vos. No, pero vos sos un esteta, vos sos un asador postmoderno. Yo soy un bárbaro de provincias. Es otro estilo. Cuatro ladrillos, ¿no? Cuatro ladrillos. Una ramita. Bercovich se asusta frente a ese escenario. Control de gestión en un par de meses, de la Oficina Anticorrupción y del asado. Félix Crouse, fiscal, abogado y ahora nuevo jefe de la Oficina Anticorrupción.